Conmovidos por la desaparición de los hermanitos Ruth Serpa Larrauri de 4 años y John Serpa Larrauri de 2 años que perecieron al caer el auto donde viajaban al río Mantaro. Este domingo último en el kilómetro 207 de la carretera Huancayo a Yacucho, Simeón Bendezú de la Cruz de 52 años y su hijo de 19 años que son conocidos como los buscamuertos, expertos en nado se ofrecieron a buscar los restos de los pequeños. Ya se ha vuelto un experto buscando aquí este cadáver desaparecido. Claro, siempre hemos apoyado y hemos hallado. Cualquier cosa estamos viendo para apoyar porque siempre, ya cualquier accidente que pasa nos viene y apoyamos. Ellos no son rescatistas profesionales pero son hábiles pobladores que con el paso de los años y su estancia en el lugar les ha permitido conocer más el río Mantaro. Saben los lugares donde el río vara los cadáveres. Conocen perfectamente dónde se puede buscar buceando. Hay sitios conocidos y más que nada nos seguramos a la represa. En la represa lo vamos a hallar de acá siete a ocho días. Estamos ya nos apoyando y muchas veces hemos apoyado este cordito de Machacué. Así es, señorita, porque la verdad no lo vamos a dejar a las criaturas, vamos a apoyarle también en búsqueda. Señalan que ya son más de 20 cadáveres que han hallado en estos años y con esta cifra alentadora se decidieron colaborar con la familia y peinar el río Mantaro. Ya conocemos dónde, dónde deja, dónde nos deja, ¿no? Porque cuando ya están descomponiendo, también ya sabemos por qué, a qué tiempo. Eso es lo que he escuchado, lo que he encontrado ya tiene cuatro a cinco meses. Ajá. Ustedes ya estiman. Lo que he conseguido adentro, he conseguido de la central, ese ya tenía casi cerca de tres meses. Ah, ya. Y, por ejemplo, ¿cuántos cadáveres se ha encontrado en toda su vida aproximadamente? Aproximadamente 24, 25. Otros lo han buscado a los dueños, a los interesados, otros ya lo han buscado. Por su parte, la policía también se ha sumado a la búsqueda. Los familiares solo esperan ubicar los restos de los pequeños para darles cristiana sepultura. ¡Gracias!